Margarita, Margarita, señor, una tremenda líder de toda la diáspora, no solamente de New York, es mi hermana, es mi amiga, la quiero, la respeto, la admiro, usted es un tesón de la comunidad, una mujer que no es que hace bulla, pero trabaja más que tú el que hace bulla, incluyéndome a mí, ¿cómo te sientes? Excelente, excelente, un gusto de verte y estar aquí para tu público y estamos haciendo lo que debemos hacer, yo creo, trabajar por la comunidad, para la gente y por la gente. Siempre lo he hecho, pero yo sé que tú ahora estás corriendo para candidata de Ultramar. Así es, así es, estamos corriendo para candidata a diputada por la circuncrición número uno, aquí fuerte, con el apoyo de la comunidad, de mi partido, y mañana es mi lanzamiento, entonces ahí va a ser algo histórico. Amén, bueno, yo quiero que estepan todos, que yo soy amigo de Margarita, tengo que mencionar también a mi otro mellizo, ojalá que saquen los dos juntos, Ramón Peña, porque somos amigos de los hermanos, 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 un hombre muy valioso también. También está por el perder de corriendo, y los dos tienen mi voto. Muchas gracias, doctora. Y Margarita, de verdad, un honor. Igualmente. Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Señores, Margarita, ese dura, dura, durísimo, y no hace bulla. Muchas gracias, gracias, los espero. Gracias, hasta mañana.